Hola amigos de CDRAS, hoy desde Tempu vamos a hablaros de lo que es la responsabilidad en los talleres de automoción. La responsabilidad que puede tener en un taller son varias y muy diversas, entre ellas la más común, pues es cuando tú llevas tu vehículo a reparar y bueno, pues te deja, tú llevas el vehículo para reparar, para cambiar unas pastillas de freno y de repente pues te traen el vehículo en una grúa pues con un golpe muy grande, ¿no? Vale, pues esa es una responsabilidad del taller. Además de eso, ¿qué es lo que tiene digamos el taller de responsabilidad a nivel de una reparación? Pues cuando tú reparas un vehículo, pues tienes, a la hora de repararlo, pues si tú pones una bomba de aceite y esa bomba de aceite pues la pones nueva o usada, me es igual, y esa bomba de aceite deja de tener presión y deja de lubrificar el motor, ese motor se va a gripar y ese motor pues puede costar tranquilamente 2.000, 3.000 euros, esa reparación. Las compañías de seguros, el 80%, el 90% de las compañías, el 90% más bien, el 90% de las compañías no da cobertura a ese daño que ha producido ese mal funcionamiento de esa bomba de aceite. Y después otra de las responsabilidades que están ahí, que están al orden del día, que siguen las sentencias llegando, pues es cuando yo voy a probar un vehículo y ese vehículo después tiene un siniestro, ¿no? Ese mecánico tiene un siniestro con el vehículo de ese taller, de ese cliente, perdón. Y entonces en ese momento que tiene ese siniestro, la compañía, en caso de que tenga seguro obligatorio, pues va a pagar los daños que se le ocasionó a ese tercero, pero después la compañía lo que hace es repetir contra las instalaciones del taller, ¿vale? Y entonces, claro, pues ¿qué hacen los seguros? Las compañías de seguros de los talleres, pues dice que le cubren exceso del seguro de suscripción obligatoria. Entonces, ahí hay una franquicia, digámoslo así, de 15 millones de euros para daños materiales y hasta 70 millones de euros para daños personales. Entonces no tiene cobertura. ¿Por qué? Porque el siniestro es un siniestro, no sé, de 100.000 euros, porque atropellé a una persona, por decir algo. Y claro, pues mientras no llegue hasta los 70 millones, la póliza del taller no va a trabajar. Los siniestros que más estamos teniendo en estos momentos, el del día a día, son las malas reparaciones, es decir, los errores que se cometen a la hora de hacer una reparación. Y la segunda son las repeticiones que están generando las compañías de seguros, de los automóviles que se van a probar y que hay un siniestro, las repeticiones que se están generando contra los propios establecimientos. Los talleres tienen herramientas y las tienen a su disposición. Se ha creado, se ha estudiado en el mercado, en el medio de más de 6.000 talleres, se ha hecho un estudio para saber cuáles son las necesidades de esos siniestros, siniestros, rechazos, todo eso entre todos ellos. Y lo que se ha hecho fue transferir el 90% de esos inconvenientes que nos dijeron esos talleres, transferirlos al sector asegurador, por mediación de una póliza que se creó y se hizo para CETRA, para la Confederación Española de Talleres y Reparadores de Automóviles, expresamente. Una póliza, pues con cualquiera de las compañías que hay en el mercado, para no hacer publicidad ninguna, con respecto a la nuestra, podemos estar entre un 5 y un 10% con precios superior a lo que ellos hacen. ¿Qué pasa? Que también nosotros, en esta póliza, hemos eliminado los sublímites, no ponemos máximo por vehículo 9.000 euros como ponen algunas, 20.000 como ponen otras, nosotros le ponemos lo mínimo, 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 son 150.000 euros, lo mínimo, hasta un millón y medio. El taller que se asesore y que se asesore con personas que realmente conozcan lo que es eso y que no les engañen, que vean que efectivamente si cubren o no cubren exceso del seguro obligatorio, si hay o no hay franquicia, si las propias piezas, lo que es la unidad del motor que catalogan así, si tiene cobertura o no tiene cobertura, si tiene cobertura los recursos de las apelaciones de las compañías que una vez que tienes el siniestro que repiten contra el taller, a ver si eso lo contempla la póliza o no, porque eso puede ser la ruina total de ese establecimiento.